Con clase social podemos definir un grupo de individuos que comparten una característica en común o que tienen una situación similar que les asocia socioeconómicamente, determinando así su situación social. Diría que lo más determinante para diferenciar estos grupos es su poder adquisitivo o la posición que ostentan dentro de una organización. De manera menos influyente, también diré que compartir ciertas características ideológicas o tener cierta afinidad en algunos aspectos también puede crear pequeños grupos sociales. A diferencia con el sistema de castas donde tu clase social viene determinada por nacimiento y la posibilidad de cambio es mínima porque estás en un grupo cerrado, rígido e inmóvil, en las clases sociales actuales sí hay posibilidad de cambio pudiendo haber nacido en el seno de una familia de bajo poder adquisitivo y a base de trabajo cambiar de clase social. Menos mal que en la actualidad sí hay relación entre distintas clases sociales, diferenciándose así con el sistema de castas que casi no había relación entre distintas clases sociales, como una especie de personas de primera división, segunda división y tercera división, lo cual obviamente me parece denigrante e inhumano. Después de esta pequeña introducción en las clases sociales, ¿en qué se puede aplicar esto en YouTube? En YouTube digamos que las clases sociales serían el tamaño o repercusión de los canales, canales grandes, canales medianos o canales pequeños. Digamos que el tamaño del canal lo marca la cantidad de suscriptores o la repercusión que genera dicho canal, repercusión, dícese visitas o el impacto de ellas. Aunque esto deja varias matices, como canales grandes por tener muchos suscriptores, pero una repercusión pequeña porque ya no está de moda. O canales pequeños porque tienen una baja cantidad de suscriptores, pero actualmente está de moda, está en auge y tiene mucha repercusión. Por lo tanto, el tamaño de un canal lo marca la cantidad de suscriptores y la repercusión que tiene, las visitas actuales, si está de moda, si tiene impacto, si está en auge o si está pasado de moda. Esas dos cosas habría que hacer como una especie de media. Entonces en YouTube ocurre de manera análoga a la sociedad. Existen clases sociales y se pueden ver en cierto modo diferenciadas. Canales grandes que sólo colaboran con canales grandes. Canales medianos que colaboran con canales medianos, pero que les gustaría colaborar con canales grandes. Pero los canales grandes les ningunean. Y canales pequeños que sólo colaboran con canales pequeños, pero que les gustaría colaborar con canales medianos y con canales grandes. Pero los canales grandes y los canales medianos les ningunean. Obviamente existen excepciones y casos aislados como todo en la vida, pero esto se ve muy marcado en YouTube. El motivo principal en las colaboraciones es el interés personal, lo que vas a sacar en beneficio para tu canal. Por eso las colaboraciones entre canales grandes y canales pequeños son casi inexistentes. ¿Por qué? Porque el canal grande no va a sacar prácticamente nada para su interés y beneficio y el canal pequeño quizás saque demasiado. Como he dicho antes, existen matices. Sí hay casos de canales grandes que colaboran con canales más pequeños, pero la explicación es la repercusión. Son canales más pequeños en el número de suscriptores, pero la repercusión actual es mayor que la del canal grande, por lo cual les interesa. También incluso hay colaboraciones entre canales, que no hay afinidad entre ellos ni ni siquiera una buena relación personal entre los dos youtubers. Y colaboran por el propio interés, meramente profesional, porque hay mala relación entre esas dos personas. Y aún así, hay casos de colaboraciones. Creo que hay que diferenciar claramente dos tipos de youtubers. El youtuber profesional, y cuando digo profesional me refiero a que vive exclusivamente de los ingresos que adquiere de YouTube, y el youtuber que no es profesional, que no vive de YouTube, que como mucho saca un pequeño ingreso para pipas, y que obviamente son dos casos distintos. Entiendo perfectamente, cuando un youtuber es profesional, pues que busque las colaboraciones, o que vean las colaboraciones, o que se centren las colaboraciones, meramente por el interés. ¿Por qué? Porque es profesional y vive de ello. Pero luego está el youtuber promedio, que es la inmensa mayoría, que no son profesionales, que solo sacan para pipas, que en esos youtubers no entiendo, no entiendo cómo han dejado de lado la parte recreativa que tiene hacer vídeos, disfrutar de hacer vídeos. Porque veo youtubers muy pequeños, que no son profesionales ni de lejos, y que solo ven las colaboraciones meramente por interés. Sinceramente, yo creo que hay cabezas que no están preparadas para cierto nivel de fama, o cierto nivel de repercusión. Y digo fama, entre comillas, porque obviamente hay muchos youtubers que por tener una cantidad X de suscriptores, se piensan que son como una especie de estrella del rock and roll. Entonces es gracioso ver cómo está diferenciada esa especie de clases sociales, canal grande, canal mediano y canal pequeño, y que uno ningunea al otro, y el otro ningunea al otro. Entonces en lo personal me hace gracia y me entristece en parte el ver cómo se les sube a la cabeza a algunos chavales lo que es la cantidad de suscriptores, o la cantidad de repercusión que tiene su canal. Me hace gracia y a la vez me da un poquito de tristeza, porque es como, no sé, es como perder parte humana, ¿no? Como que esa persona está perdiendo parte de humanidad. Tengo que mirar por encima del hombro a los demás canales, ¿no? A los canales pequeños, a los canales medianos, porque tu canal es más grande, pues sinceramente a mí me resulta un poco... Me da pena. Como dicen coloquialmente, si subes un escalón en el camino, en la escalera de ir al éxito, sube dos escalones en la escalera de la humildad. A mí sinceramente me encanta ver gente que consigue sus sueños, que consigue el éxito en lo que quería. Me encanta, me parece súper motivador. Y me parece que las personas sin objetivos son personas, como digo yo, que igual suena un poco cruel, muertas en vida. Quizás suena demasiado fuerte, ¿vale? Pero para mí, una vida sin tener un objetivo, sin tener ilusiones, sin tener un sueño claro o definido, es como que le falta algo, o como que le falta algo de sentido a la vida, ¿no? Entonces a mí me encanta que la gente, ver como gente realiza sus sueños, porque da esperanzas, ¿no? A los que todavía están en camino de. Pero si hay algo que odio, es ver a las personas, que a medida que van subiendo, van perdiendo su lado más humano. Eso lo odio de sobremanera. Yo podré admirar a mucha gente que ha conseguido el éxito en sus campos, pero tened bien seguro que admiraré al que haya conseguido el éxito en su campo y no haya perdido parte de humano. Luego hay casos de personas que se arrastraban por pedir promoción, sí, iban donde canales, ellos eran más pequeños, tenían menos repercusión, menos cantidad de suscriptores, se arrastraban a canales más grandes a pedirles por favor que les diesen promoción, que hablasen de ellos en los vídeos para darle publicidad a su canal, que era más pequeño. Que bueno, que arrastrarse más, arrastrarse menos, bueno, yo no lo hago, pero hay gente que lo hace. Vale, pero ¿sabéis cuál es lo gracioso de la historia? Que luego estos canales que se arrastraban, podemos decir que le comía el culo a estos canales, cuando luego ese canal ha pegado el boom, les ha superado, ha pegado el boom y les ha superado en cantidad de repercusión o de suscriptores, después, ningunea a los que anteriormente les comía el culo para que le hiciesen promoción. O sea, cuando estaba debajo era un pelota, cuando pega el boom por X motivo y les ve o les mira desde arriba, les ningunea. Ya no existen, no existen esos canales para él o para ella o para el canal X. Pues sí, también existen esos casos, mi opinión. Madre mía, que es triste cuanto menos, triste cuanto menos. Por eso digo que hay personas o cabezas que no están preparadas para cierto nivel de fama porque se endiosan ellos mismos, se endiosan y miran por encima del hombro al resto, sí, y se marca una tendencia de clases sociales dentro de YouTube, que es que es muy triste. También existe la opción de canal grande que ningunea a un canal más pequeño, le ningunea cuando es pequeño. Cuando éste crece, el grande ahora sí le hace caso, ahora. Cuando era pequeño no, cuando creció le hace caso y está abierto a colaborar. Pues también, ¿qué queréis que opine? Pues que, pues que es que es triste, es triste. Esto obviamente tiene una explicación, que al ser humano le mueve el interés y el egoísmo, sí, es que no tiene otra explicación, es que es así. Y bueno, cuando yo digo al ser humano o cuando hablo de problemas sociales, yo también me incluyo, ¿vale? Yo también tengo mi parte de interesado y mi parte de egoísta, ¿vale? Me quiero incluir siempre a las críticas que hago a la sociedad, no creáis que soy un hipócrita. Entonces, que cada uno vea en las colaboraciones el interés que quiera. Algunos pueden ver diversión y parte recreativa. No me aporta nada, pero voy a hacer un vídeo, voy a disfrutar grabando este vídeo con esta persona y a pesar de ello lo hago, aunque no me aporte suscriptores o repercusión. Hay casos de esos también. Sí, hay personas dentro de YouTube que siguen siendo muy humanas. Mensaje para los canales grandes, está muy bien que vea las colaboraciones desde un punto de vista profesional, por el interés. Vale, pero consejo muy importante, no pierdas tu lado humano por mucho que crezca tu canal y no pierdas la parte recreativa de hacer vídeos. No dejes de disfrutar haciendo vídeos. Consejo personal, busca las colaboraciones, el interés o el beneficio para tu canal, pero sin dejar de lado la parte humana y la parte recreativa a la hora de grabar. Y con este pedazo paisaje de fondo me despido con un mensaje. Indiferentemente de tu situación social o del éxito que has conseguido en tu campo, nunca veas a las personas con distintos raseros. No veas a las personas como si son de primera, de segunda o de tercera división. Todos son personas en distintas situaciones sociales o distinto éxito en sus campos. Pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo y desde la preciosidad de la naturaleza me despido. Un saludo, un abrazo y hasta luego.